Estoy mirando a la espalda Sí, sí, avisa a la espalda Sí, sí, avisa a la espalda Skylar Skylar ¿Hm? Es mejor si perdamos uno, porque no iré Hay uno arriba, arriba, arriba Sí, arriba Es mejor si perdamos uno ¿Hemos perdido uno o qué? Sí, es mejor si perdamos uno, no irán Sí, claro Sí, no puedo, estoy jugando en 10 minutos y luego tengo que ir de cualquier manera Ok, no te preocupes Yo también Entonces, solo jugamos 2, 3 juegos y luego vamos, ¿ok? Sí, gracias por los juegos ¿Van a ir por mí, Luca? ¿Me vais ahí, porfa? Vea, vea, vea Ahora están en el puente, van a ir por mí acá Va subiendo uno por la escala al frente tuyo ¿Ah? No, ah... Tal, tu... Ah... Matías Matías Tal Ay, qué pena para usted Contrato cancelado El expediente Acá Sharp Este es mi último juego, Matías, en mi último juego, ¿será defender o rush? Mi último juego, ¿será defender o rush? Defender, defender. Defender. ¿Llevaré un llame al papel? Sí. Vale. ¿Somora jugarás a Skylar? Ah, sí. ¿Y tú? Sí. Joder, tiene esposa, por si acaso. No. 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 No, no. No. Ok, arriba. Defiendan los puntos de acceso, protejan la computadora e invitan que el enemigo paque la información. Muy fácil Descubrieron los puntos de acceso del firewall El enemigo se acerca Vienen por acá Luka A la derecha abajo Enemigo asesinado Luka Todos Misiones y entonces un día de trabajo más No, no, no.